En Honduras la tarea de impartir justicia tiene sus riesgos y es por esta razón que la misión contra la corrupción trabaja para crear mecanismos que garanticen el apoyo a los jueces y fiscales. Pero hay una cuarta pata que es muy importante en este proceso que es la necesidad de proteger a los operadores de justicia, proteger a los jueces, magistrados y fiscales que desarrollan las tareas en el caso de los fiscales de investigación y en el caso de los jueces y magistrados de sanción contra los criminales que operan en el país. Desafortunadamente han habido asesinatos de fiscales, asesinatos de jueces y esto es algo que tenemos que prevenir para no lamentar. El apoyo económico de naciones como Reino Unido es vital para garantizar el funcionamiento de la MASI. Precisamente sobre este tema la embajadora Carlyne Davidson enfatizó que para su país es primordial apoyar a Honduras. La corrupción es un cáncer que si no es revisado puede destruir un país. Hasta el momento la cooperación del Reino Unido a la MASI ronda los 60 mil dólares.